Música 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 So, capio no soto, una kuliki dasi o ufulio no moto Tonan kenzo, se tira kevero, kenyo unangarapeti akarekerako Eye nange, ojenga guite nge, Eye nange Anove mo to, anove mo to, anove mo to Poliki dege haro mketi zangusu Sene nyamio hara, tuanunguru Poliki dege haro mketi zangusu Kwa kato, kwa kato, kwa kato, kwa kato Kwa kato, kwa kato, kwa kato Contorocón, Contorocón, Contorocón Özgüe, Conchuge, 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 Aigüe, Vangyone, Vangyone, Vangyissance, Van andoco, Cene cualasia la pata con, Quaza que cuente y de acara, No cuento el, Oyez, Evo, Evo, Ceneyapi un mono hara, 妳an on gore, Coliqu Ghana y plus gran menopla, Ceneyapi, ¡Suscríbete al canal!